En las dudas, hasta donde ustedes los toleren. Bueno, nuevamente buenas noches. Muy feliz de verlos a todos ustedes aquí, porque realmente la amistad es el acompañamiento. Hoy voy a iniciar con un premio del certamen umbral de poesía de Valladolid que en 3560 quedé entre los 30 seleccionados para la antología. Así que comparto con ustedes ese gozo. También he escogido poemas de algunos de los últimos libros escritos, como el del amor, la clave, los niños, la canción del universo, desde la orilla del asombro y otros. Entonces, inicio con el poema. Es muy viciente que aquí en este momento haya tantos caballeros. Es dirigido exactamente a los caballeros. Un hombre, una ofrenda. Secreto paro en el atardecer de los otoños. Tu mirada de indecibles taberintos convierte la libertad de la esperanza en contemplativa nombre. Tus silencios, aunados a la piel de las gaviotas, despiertan caminos de interminables soles que se van orillando como lagos en el recinto de las soledades. Mientras abres las ventanas de tu infancia, en la hondura de tus recuerdos se anuncia un concierto de pájaros en vuelo, peregrinos de sueños y de magias. Por momentos te ausentas, te dejas bañar por las auroras o le das paso a los lamentos. Entonces, renaces en el ritual de los crepúsculos, como alcatraz entre los espejos del día. Invitado de los siglos, tu voz de profeta, de sentinela antiguo, resuena en pleno festival de la alborada. Cuando deshojas tus certezas, tus vacíos, en los surcos que siembras de trigales o en los inviernos que abrigas de tu risa. Hombre, manta de la armonía cósmica, hecho de la ensoñación del universo. En tu rostro de lluvia de madera, lo indecible se acoge, mientras pincela de su luz los arreboles. La mujer, la bendecida, ánfora sagrada, pulsa contigo la ofrenda a las estrellas. Recrea ella contigo la canción de la vida. Suspendida ahora en el alero de la noche, a la espera que llegue la alborada. De la caricia y el beso. Bueno, buenas noches. Una niña y sus juguetes. Esta niña fue a dar un paseo y se extravió en el paraíso terrenal. Ella adquirió una cabellera tornasolada de jaguar y sus pequeños pies eran sólidas y bellas bifurcaciones como las extremidades de un águila. Creció hasta una altura más allá de la infancia y así logró alcanzar otra infancia de imanes y transparencias. Arrastraba tras de sí sus juguetes con su antigua clave de sol. La primera canción de cuna, entonada por una hechicera de brazos interminables. La fricción bautismal de sábanas que calentaron con el pálpito del magma de la tierra. Muñecas que ordenaban a quien no parecerse. Tacitas y platitos para servir teorías nuevas y canciones en sánscrito y en esperanto. Disfraces de princesita para transformarse en princesita y combatir cara a cara contra príncipes de origen animal y sus códigos de infamia. Una maquinita de coser con agujas envenenadas e hilos irrompibles para surcir la boca de los patriarcas justo después de ordenar la sumisión. Una cajita de música donde cabían sus cabezas. Un librito de cuentos para leer muchas veces y no olvidar jamás que solo eran cuentos. Cuentos para contar a sus hijas y enseñarles a matar lobos. A no esperar dormidas la llegada de príncipes. A no tornarse en brujas ante la belleza de sus hermanas. Y a salvarse de las maldiciones. No con ayuda de hadas madrinas ni zapatillas de cristal. Sino con botas de guerra y a lomo de pegasos y ave fénix. Esta niña salió a pasear con la tormenta a su favor. Y por suerte no encontró un techo bajo el cual guarecerse. Ella fue su techo. Llevaba consigo sus juguetes. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este maravilloso evento de la Fundación de Poetas Pallecaucanos. Gracias, Amparo, por la invitación. Voy a compartirles un poema, un viejo poema, que me han dicho varias personas que lo repitan. De mí saben la soledad y herida como un cénit del crepúsculo. Me sabe la tristeza como el aguasal siente rostros y playas. También la piedra me advierte, igual que nubes su vaciedad o un mar percibe el tiburón en acecho de navíos sin brújula, corales en desove, grupos de sirenas. Sabe de mí la veraz, la veraz, la veraz vorágine y arena en revoltijos hasta su perda. El piñal que florece para ser destilado en botellas, un cáliz, faustos. Azaares me perciben lo mismo que el compulso jardín ante el granizo o tijeras. Conocen mi sal, mi aceite, huecos de cielo y de tierra, como el abisal, sus agujas reglando vida, aflicción, muerte. Me sintoniza la intocable periferia del volcán, plantío, aguaceros, pero del ser o no ser, escapando en zigzags, ardores, exilios, aún en vez de su alfa y omega, lo sabe el oculto prodigio del corazón. Lo sabe el oculto en prodigios del corazón, así nadie nunca logre explicarlo con palabras. Gracias. Muchísimas gracias a la Fundación de Poetas de Puerto Calcán, a los amigos Silvio Encarno Cortés, Amparito, y a la Rosa, y a Adela, y a la Inés. Muchísimas gracias por esta oportunidad de encontrarme con los amigos y compartir con ustedes esta poesía que ha vuelto. Del silencio y las cigarras El silencio llegó al patio, todo hoja, canto de pájaros y concierto de timbales y el tiempo detenido en las guayabas. El guaguante mira por entre sus pestañas de verde agua. Las cigarras interpretan su canción, oleaje que asciende y se devuelve. En pocos segundos florece el poema. Alguien se desnuda, alguien baila al tamborileo de las alas, alguien escucha la voz de sus pensamientos. Y cada espacio de su cuerpo se inunda de fuerza, de belleza. El canto monocorde lo recorre, se trenza en el cabello, en el ojo, en el peso de las pestañas, en la mejilla, en la barbilla, en el cuello, en el ombligo, en el pecho que late. Lejos ha quedado el sonido torturante de las sirenas, zumbido de bisturí quirúrgico, voz conectada a las vísceras con olor a muerte. Las cigarras hablan del llanto y de la risa, del sacrificio y del placer, de lo que pudo ser, de la muerte. Las dahlias y los anturios reemplazan a las rosas con espinas. En silencio, el prodigio. Las cigarras caen. En el firmamento, nace otra estrella. Buenas noches. Un abrazo inclusivo para todos mis compañeras y compañeros y desgardo de la mesa poética. Un saludo muy cordial y muy respetuoso para todas las personas que nos acompañan. Gracias por su compañera. Última parábola. Que escriba la última parábola, quien no haya sucumbido ante una conmoción inesperada. El que se considere Atlas, superhombre, mujer eternamente maravillosa. El que posea la fuerza perdurable de Sansón, rande y destruya el ropaje de los dioses. Ente que rebele y asuma la eternidad en su cerebro. El que proclame su infinita existencia más allá del cosmos y las estrellas. El que calcule y se cuente en el universo mucho más que un punto infinitesimal. Quien exprese y disfrute todos los poderes paranormales. Desafío al individuo que no haya sentido ninguna debilidad en su existencia. Reto a quien manifieste aquí y ahora su invulnerabilidad y su sapiencia indestructible. Canto 23 Canto 23 Para mis hijos Del dolor El primer dolor fue una herida infinita, un dolor desde la raíz del mundo. La lluvia tejía sobre los jardines el olvidado círculo. En la casa el mar acumuló su sol de trigo, el rojo sol de los muchachos. Los que antes eran niños fueron el azul más triste, el gris llagado de los pájaros en el cuarto vacío. La muerte, esa otra loma se estacionó en el patio, en el silencio de las sábanas. Cómo crece la tarde, se acabaron las batallas, el brillo circular de los barcos en los puertos. Un dolor nunca soñado entra en la casa. Nada es cierto, pero el crucifijo y la boletanja están ahí como una trampa de nardos. Donde los inviernos, el agua que era la sed, el pan que buscaste en el olvido y la fatiga. Donde los rezos, tu desvencijada virgen, los homerios a los santos. Donde la talla de los muebles, el vermejo puro de las azaleas, el festín de los domingos. Ahora sabes del hexámetro que Cherezada pronunció tu nombre. Que la noche de tu Dios tiene tu boca y tus manos tibias. Que en las perpetuas aguas un Cristo te mira. En las perpetuas aguas leve tu paso el color del oro y de los siervos. Tierra sobre tu cuerpo derramada, blanca sea ahora y en todas las horas la luz ebria. Se dobla mi cintura, se despeñan los astros sobre el mundo. Muy buenas noches a todos. Quiero manifestarle mi gratitud a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este recital. Y decirles que me siento muy complacido de estar aquí acompañando a estas damas y siendo acompañado por ellas en este recital de estas interesantes mujeres. Quiero saludar en forma especial a unos amigos muy queridos. Bienvenidos al doctor Luis Antonio Cuella, a Javier Tafur, a Alejo Vega, que son miembros de la Academia de Historia. Bienvenidos y nuestro saludo afectuoso. También quiero saludar a nuestro querido amigo Hernando Revelo y a Gabriel Ruiz, nuestro gran amigo. Y a ustedes, repito, muchas gracias. Voy a leerles este primer poema, el título Epigón. Es un poema que surgió a raíz, les quiero contar brevemente por qué escribí este poema. Uno de nuestros invitados a un recital, aquí en la Fundación de Poetas Vallecaucanos, leyó en esa oportunidad un poema que le había hecho él a su padre. Pero ese poema fue tan duro que me conmovió cómo una persona podía escribir cosas tan terribles de su padre. Y eso me motivó a escribir este a mi padre, que dice así. Fuiste parrandero, enamorado de la vida, buen guerrero y disciplinado hasta el rigor, amigo de eros y de bajo, mas nunca fuiste Dios. Mil errores cometiste como todos los mortales, pero hubo enmiendas y como el ave fénix, resurgiste. No fuiste letrado, mas la experiencia te hizo sabio. Me inculcaste la positividad de los hábitos, me hablaste de la perseverancia, de la disciplina y el rigor, de la satisfacción del correcto proceder, de no claudicar sin empuñar la espada. Me enseñaste también que vivir es superarse y que dudar me acerca a la verdad. Comprendí la inmensidad de tu palabra y el espejo que hay en ella. Fuiste la gota que alimenta la triccida. Empecé a forjar mis sueños y como tu mejor épícono, aprendí a ver la luz en medio de las tinieblas, a escuchar el clamor de la semilla al germinar, la elocuencia del silencio, a entender el lenguaje de los gestos y el mutismo de las plantas. Me diste una espada, mas no la de Damocles, pero si la del príncipe de Taca y héroes Troya. Mil batallas he librado, mil batallas he ganado, y aun en el fragor de la contienda, impoluto me conservo. Hoy, desde la cima de la inmensidad del cosmos, sé que eres mi ángel guardián para proteger mi centro. Incógnita, fuera del tiempo, del espacio ausente, no hay lugar para aspirar encuentros. Estoy allí, mientras mis ojos de oscuridad se albergan sin saberlo. No sé cuál es secreto, no sé cuál el camino. No hay sendero me lleve. Estoy allí, esperando mis ojos se despierten. De pronto, en la hondura de mi espíritu abrumado, ya no hay vuelo, ni arrullo, ni mirada. Más allá de la vida invertida en cada célula, más allá del pensamiento, una indefinible sensación de entrega, todo lo invade, todo lo conjura. Aunque palabra no lo nombra, me silencia. Bueno, voy a leer un poema a la madre, espero que no sea tan duro que impresione así. Que inspires otro poema. Bueno, madre, si te escribo, me leerás desde el universo. Sabrás allá donde ahora estás, entre la insinuación del sueño y el infinito, que ahora estoy vieja como tú, que ahora ya puedo comprender las razones de tus esquinas resbaladizas, tus cultivos de frailejones congelados y la expresión poligonal de tu rostro. Madre, tal vez te viera llorar si ahora me vieras, tú que amabas mi belleza, mientras yo esperaba la voz que aún espero. Ahora todo viaja hacia un punto amargo de reconciliación, hacia el fracaso, hacia la paz unilateral de la tierra. Mira, ya puedes llevarte las puntas de los alfileres, los verbos de mis sílabas pulverizadas. Aprendí lo que tú querías aprender, madre, léelo desde el infinito. Escribí lo que tú querías escribir, madre, llévate los deseos sin herpario. Me decidí a ser feliz, espanta la víbora debajo de la cama. También grité, luché y no quise regalar ni una sonrisa. Madre, la gente me miró entonces con desconfianza. Grita, victoria, mujer, descansa en paz. En mi jardín hoy tengo las flores exactas. Faltarás siempre tú. Pero ahora ya estoy vieja, ya puedo comprender tu furiosa despedida, el injerto en tu alma, la forma curva de las distancias. Ya puedo comprender el significado de las palabras que nunca dijiste. Gracias. Voy a compartirles unos haikú de una obra que acabo de publicar que se llama La oculta voz del haikú. Haikú al agua Rocío sueña Se desborda un cielo El mar en cantos Rocío sueña Se desborda un cielo El mar en cantos Ordena el sabio La piedra lo escucha Su fuente un gozo Ordena el sabio La piedra lo escucha Su fuente es gozo En ángulos del bosque Hormigueros se esconden Llueve En ángulos del bosque Hormigueros se esconden Llueve El gusano se refleja en lagunas Vuelos lo imantan El gusano se refleja en lagunas Vuelos lo imantan Devuelve el agua cuanto la vida De un cielo y tierra Devuelve el agua Cuanto la vida De un cielo y tierra Cisnes en lagos Encantan nenúfares Presos de lunas Cisnes en lagos Encantan nenúfares Presos de luna El aljófar en sauces Cae o asciende Lo anuncia el aire El aljófar en sauces Cae o asciende Lo anuncia el aire Si el corazón No bebe de su río Muere en otra sed Si el corazón No bebe de su río Muere en otra sed En tormentas del respirar Un secreto Alguien espera En tormentas del corazón En tormentas del respirar Un secreto Alguien espera Sacras vertientes inundan el averno Sueña un origen Sacras vertientes inundan el averno Sueña un origen El rayo preña De lotos al estanque La noche aroma El rayo preña De lotos al estanque La noche aroma Samaritana Dame a beber tu agua Inicios de paz Samaritana Dame a beber tu agua Inicios de paz Antojos sin ti Anegan prados Bronces Un mar de ríos Antojos sin ti Anegan prados Bronces Un mar de ríos Génesis Vaso de luz Para el sediento Buye ofrendas Génesis Vaso de luz Para el sediento Buye ofrendas Muchas gracias Surcidos No quiero ocultar mi lado opaco Irregular Mi cara con arrugas No quiero barrer bajo la alfombra Mis errores Me concedo ese don natural del fracaso Y la posibilidad de reventarme Con diferentes traumas He de hilar puentes Hacia nuevos territorios Encontrar las claves Que desatan los nudos Y levantan las altavas Tomar entre los dedos Los sueños abortados Humedecerlos con hojas de lluvia Y ponerle fin a la sequía Llegar a terrenos En los que no he estado nunca Lugares desconocidos Donde pueda fallar Donde pueda arriesgar Hacer como niña Lo imprevisible Y celebrar los errores Con risas y lágrimas Sentirme música Lluvia, luna, agua, pájaro Y que las palabras Caminen en puntillas Desde mi mano Hasta la página de nuevo Este poema está escrito Lo escribo en 1988 Y hoy Después de revisar los escritos Guarda Mucha actualidad Se llama Bufones 88 Lo que ocurre Detrás de mi máscara Es asunto mío Proverbio Chile Somos actores dramáticos Con risas de payasos Unas cuerdas estiran Otras se aportan lánguidas Títeres sin futuro Con presente precargo El lema es el momento Un instante es dilema Nos proclaman la muerte Nos vigilan los drones Acechan los satélites Miradas telescópicas Escrutan silenciosas Y nuestros propios ojos No lloran libremente Títeres sueltos Movidos por invisibles cuerdas Mírenlo allá Una piola con torpeza se mueve Bostezo entre penumbras Son títeres faméricos Espectros agotados Horrorizados miran el sur El este y el oeste Acá aquellos títeres armados Desencadenan su propia inexistencia Un holocausto trágico Se presagia a distancia Los sentimientos huyen El amor es epímero Programan la esperanza La ternura El jolgobio Somos muñecos solitarios Deambulando sonambios Entre máscaras tétricas De nuestra propia ruina Bailarines sin ritmo Espectadores decadentes De un destino atrofial Enten de un mundo pírico Con una extraña lógica Marionetas que cruzan Con rumbo señalado Sarcásticos bufones Testigos de su propia desgracia Somos títeres sueltos Con invisibles fuerzas Bueno, estos poemas Que he leído Y que terminaré un interés Son unos cantos El libro de los cantos Lo he titulado inicialmente Este es el canto sexto Del amor Alumbras en el límite De este invierno Todos los surcos caen Y bailamos Lo que aún no ha sido En este lugar Lo será ahora Desde mi soledad Te miro Tú me miras Desde tu soledad Estamos solos Ante una ciudad terrible Sabemos que hay muros Y que cada muro Es la muerte Tengo cien años Y no hay escapatoria Te deseo y llueve Te amo y llueve El tiempo no tiene final Es una colina Un afiche de Vicente Mangó Hierve en la pared del restaurante No hemos pedido nada Y lo tenemos todo Mi adueño de ti Un alfabeto insondable Y el ojo que ha de abrirse Nosotros Convertidos en nosotros Las escaleras eléctricas Los pasillos El sótano dos El chillido de las llantas Y te deseo irremediablemente impuro Yo la de las sedas Tú mi carne El mediodía de mis ojos La levadura El pan de ajenjo Contigo el jabalí Mi ceguera Mi boca irreductible Esa cosecha de luz Entre mi lengua Sobre nosotros Ha crecido el día La extensión del aliento Ha crecido el deseo Como un lago de musgo Ahora escribo Pequeño viento Entre mis manos Como cuando tenía La edad de los ciruelos Un hilo de algas El tiempo que como un madero Se duplica Te reinvento Las raíces comienzan a nombrarte Tú mi único ensilio El que se extiende en mi escritura La primera palabra que se desgaja La que aúlla Yo te nombro mi desierto El que he de caminar tantas veces El que baila para mi silencio El lobo que se desboca El lobo rojo Este es un poema del libro Poema de la Inclemencia Titula Piedad para el dolor que otorgas En medio de un mundo de indolencia Y de infinito desamparo Un metafórico cielo prometido Todos te buscan Oh Señor Nadie te ve El rumor de tu nombre Llega a los confines Te piden perdón Por haber pecado Bendiciones para seguir pecando Y piedad para el dolor que otorgas Invocas Invocan tu nombre Para objetivos nobles Pero también para los más iniquos Todos dicen que existe Sí Pero en la mente de tu creador Porque donde tú Señor Pones un punto final Yo pongo un signo de interrogación Bueno vamos a pasear por el Valle del Cauca Eso Ser Vallecaucano es Danzar con las hojas de la caña de azúcar Al son de la Guardiante Blanco Entrar en el misterio